Lucha de gigantes En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Pozo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Pozo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí 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 Que has pasado sin tropezar